¡Win Mara! Las canciones que legan el sentimiento de cada jorilazo ¡Vamos con Proyecto Pufle y Carnavaleros de Chumbi Vilcas! ¡Mario Javana Lagos! ¡Elizabeth Javana Lagos! ¡Por nuestra tierra linda y quinota! ¡Mario Javana Lagos! ¡Mario Javana Lagos! Con sentimiento, Eleazar Calao y Fuentes, ¡vamos con esa guitarrita! ¡Guitarrita! El cambio de compra de su combustión, Camilla y Fuentes, ¡vamos con esa chingスト ! Y Andalunas en el Guasmar Esto es todo ay coming Si llamo el guito Si llamo el am нал Si llamo el guito no me libero ¡Que viva los carnavales de mi tierra! ¡Vamos con Proyecto Puglia y Carnavaleros de Chumbilja! ¡Que viva los carnavales de mi tierra! ¡Vamos con Proyecto Puglia y Carnavaleros de Chumbilja! ¡Vamos con Proyecto Puglia y Carnavaleros de Chumbilja! ¡Comprendo el vacío que siento lejos de mi tierra! ¡Viva el paso camino ajeno! ¡Casi pierdo la vida! ¡Cántame Proyecto Puglia y Carnavaleros! ¡Sweet Mad! ¡Cantame Proyecto Puglia y Carnavaleros de Chumbilja! 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 ¡Cantame Proyecto Puglia! 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 ¡Cantame Proyecto ¡Gracias!